¡No planchan, tinta! ¡Oh, no te ves bien! ¡No ha terminado, citados! ¡Queda un largo trecho! ¡Oh, sí! ¡No ha terminado, soldado! ¡No ha terminado, queda un largo trecho! ¡Oh, no creías que te podías mirar, eh! ¡Miren! ¡Miren! ¡Aquí lo atacamos! ¡Ah, sí! ¡Eso es lo que me gusta ver! ¡Trabajo en el... ¡Sí! ¡Ah, bien, está muerto! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Muyén al... ¡Sos que te vale! ¡Adivé! ¡Mierda! ¡Mamón! ¡Mamón! ¡Sos que... ¡Grrrraaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Necesito municiones! ¡Eso fue violento, temerario, pero necesario! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete! ¡No! ¡H Buffs 3X! ¡No! ¡Fuerto! ¡Lucha! 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 ¡Déjete carne! ¡Estoy muriendo! ¡Hagámoslo! ¡Roto! ¡Mío! ¡Estoy muriendo! ¡Estoy muriendo! ¡Granada! ¡Granada! ¡Sete carne! ¡Granada! ¡Granada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué detalle! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un médico! ¿Qué pasa? ¿Ya terminaste? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡A dónde vas! ¡Nos! Sí ¡No es el camino! ¡No es el camino! ¡Gracias! ¡No es el camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!